Un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores en el marco de una remarcación de precios brutal sobre todo en los alimentos de la canasta familiar a partir de la última quincena de noviembre y que se ha acelerado a partir de la asunción del gobierno de Macri y en este río revuelto la empresa monopólica de transporte en Río Cuarto, la SAT ha logrado que se le dé un aumento de casi el 20% con lo cual desde el lunes los que tengan tarjeta pagan 8 pesos y los que no tengan tarjeta van a pagar prácticamente 10 pesos porque los 9,60 sabemos que no hay moneda y el redondeo siempre es a favor de la empresa o sea, me parece un aumento exorbitante, exagerado, que vuelve a golpear, insisto los ingresos de los trabajadores que ya vienen muy disminuidos, muy pulverizados por la devaluación del 40% y por toda la remarcación y el colchón que han hecho los empresarios en este tiempo Bueno, en el sector de ustedes pugnaban siempre por la competencia, que haya una empresa más ¿Se cambiaría y se modificaría esta estructura siendo más? Por lo menos suponemos que se va a transparentar el mercado del transporte urbano de pasajeros en Río Cuarto Esta empresa que supose cooperativa se ha quedado con el monopolio, fija las pautas El Consejo Deliberante y la Secretaría de Transporte y la Municipalidad en general han sido absolutamente funcionales a los reclamos de la empresa SAT Su presidente Titarelli siempre se viene quejando de que están trabajando a pérdida de los salarios de los trabajadores y demás No dice nunca nada cuánto es el dinero que reciben en calidad de subsidios desde el gobierno nacional por pasajeros transportados en el costo del gasoil Sería muy bueno conocerlo para saber cuál es el nivel de ganancia que tiene la empresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video